Lo prometimos, la historia comienza este 18 de julio, Talento X-Live en Leyendas del Rock Video Bar presentan a Chesir, Groll, Travel Blin y Dextro, ellos nos demostrarán quienes son en el escenario Recuerda, te invitamos a la grabación de nuestro programa este martes 18 de julio, 7 de la noche En Leyendas del Rock, Video Bar, Talento X-Live y Cadena H invitan